Un lector de tarjeta Square puede ser tuyo en un abrir y cerrar de ojos. Primero, visita squareup.com e inicia sesión. Pulsa el ícono de perfil en la parte superior derecha y selecciona Obtener lector de tarjetas. Luego, ingresa la dirección de envío. Asegúrate de que todos los datos estén correctos. Y luego, pulsa Enviar lector. ¡Es todo! Recibirás tu propio lector de tarjeta Square de 7 a 10 días hábiles. Ahora, supongamos que necesitas un lector. ¡Pero ya! Ingresa a squareup.com diagonal retail y anota tu código postal. Pulsa Encontrar tiendas para ver las tiendas más cercanas. Selecciona una tienda para ver la dirección. ¡Mira qué cerca queda! Cada lector Square debe costar unos 10 dólares y viene con un código de reembolso por esa misma cantidad. Solo tienes que entrar a squareup.com diagonal redeem, escribir el código que encontrarás en el paquete y se enviarán 10 dólares a tu cuenta bancaria asociada. Procura no gastarte los 10 dólares de golpe.